Hola, en esta oportunidad te enseño el tercer punto básico del crochet, el punto medio o bajo. Iniciamos realizando 10 cadenas o cadenetas. Cuando tengo las 10 cadenas, voy a señalar con el dedo la última cadena y realizo una cadena más. Este es el que me va a dar altura para la vuelta que voy a hacer. Ahora inserto la aguja en la cadena que señale, enlazo el hilo y saco. Me quedan dos hilos. Nuevamente enlazo el hilo y saco entre los dos hilos. Me queda el primer punto medio o punto bajo. Igual hago con la siguiente cadena. Inserto, enlazo y saco. Me quedan dos hilos. Enlazo y saco entre esos dos hilos. Continúo con la siguiente cadena haciendo el mismo proceso. Y así continúo hasta terminar las cadenas. Y así continúo hasta terminar las cadenas. Ya he terminado la primera vuelta del punto medio o bajo. Para iniciar la segunda vuelta, hago una cadena. Giro el tejido y me fijo cuál es la cadena siguiente. Inserto, enlazo, saco. Me quedan dos hilos. Enlazo y saco entre esos dos hilos. Y así continúo hasta terminar esta vuelta. Cuando llego al final miro cuál es la cadena última que es la más apretada que no me vaya a quedar sin hacer el tejido tengo la segunda vuelta ahora para continuar realizo una cadena giro el trabajo con el tejido y miro cuál es la cadena que sigue inserto la aguja, enlazo, saco, me quedan dos hilos, enlazo y saco entre los dos hilos y así continuo hasta terminar la vuelta cuando termino la vuelta si voy a continuar realizo una cadena giro el trabajo y continúo si no tiro el ojal y recorto ajusto bien los hilos y los puedo camuflar entre el mismo tejido que he realizado lo puedo hacer siempre con ambos hilos y recorto y listo me queda la muestra del punto medio o bajo te queda como tarea practicar y te espero en el próximo video donde aprenderás un nuevo punto espero te guste, sea de gran utilidad y lo disfrutes hasta la próxima recuerda suscribirte y visitar mi blog un saludo un saludo un saludo Gracias.